Hola y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a ver cómo realizar un corte bob en cabello ondulado. En vuestros comentarios muchas veces me preguntáis cómo se verían los cortes en diferentes tipos de cabello. De manera que os traigo este caso en el que podéis ver cómo reacciona un cabello ondulado ante un bob con graduación. Al mismo tiempo vais a ver las técnicas y la forma de cortar que aplico para este tipo de cabello en concreto. Para hacer este corte he realizado unas particiones muy básicas. Y es que si ya has visto otros vídeos del canal sabrás que me gusta hacer lo más sencillo posible el proceso de cada corte. Podemos llegar al mismo resultado de muchas maneras diferentes. Y mi misión aquí es diseñar la más sencilla y traértela en forma de tutorial a ti que quieres aprender a cortar. Recuerda que si te gusta este canal puedes ayudarme dejándome un buen like y suscribiéndote. Para ti es gratis y a mí me ayudas un montón a seguir creando contenido. Verás que para cada zona de la cabeza utilizo una elevación y un ángulo de corte distintos. Y entenderás viendo el resultado el porqué de cada variación. Entender esto último es de vital importancia para dominar el proceso del corte. De manera que estate atenta pero no te preocupes porque al final del vídeo haremos un pequeño repaso para dejar todos estos conceptos bien claros. Este vídeo ha sido posible gracias a Babyliss Pro que como muchas ya sabréis es la compañía líder en el sector de las herramientas eléctricas para los profesionales de la peluquería y la barbería. En su catálogo podréis encontrar la herramienta que más se adecue a vuestras necesidades tanto sea un secador, una plancha, tenacilla o la última novedad en clippers y trimmers. Si queréis conseguir estas herramientas con un 10% de descuento exclusivo para los seguidores del canal os dejo el link a la tienda online de damasybarbudos.com junto con el código de descuento en la caja de descripciones. Ahora sí, dentro vídeo. Como siempre empezaremos realizando las particiones. La primera será en la zona del occipital, tomando como referencia el mismo hueso occipital de donde nacen dos líneas diagonales anteriores. Para dividir la partición del parietal trazaremos una línea vertical desde el punto ápice hasta el final de las líneas anteriormente dibujadas. Esto lo repetiremos en ambos lados. Recogeremos el cabello restante correspondiente a las zonas del temporal y del frontal en dos mitades simétricas mediante una línea central. ¡Suscríbete! Cortaremos la partición del occipital mediante secciones verticales, realizando una elevación de 90 grados y un ángulo de 45 grados interior. De esta manera, creamos un perímetro corto con una degradación a más largo y más volumen a medida que nos acercamos al punto occipital. Además, estamos practicando un transporte por proyección en esta partición para dejar la zona de los laterales más larga. Seguiremos con la partición de la zona parietal. Para ello, tomaremos la referencia que nos da la zona superior de la última partición que hemos cortado y mediante secciones diagonales anteriores cortaremos a punta de tijera siguiendo esta referencia. Al cortar a punta de tijera conseguimos un resultado más suave que con el corte neto, sobre todo en este tipo de cortes con tanta graduación. La elevación del cabello será de 45 grados y transportaremos cada sección a la anterior cortada. ¡Gracias! 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 A continuación cortaremos las particiones que abarcan las zonas temporal y frontal. Para ello vamos a realizar una elevación de 0º ya que buscamos una línea gráfica muy definida. Es importante tener en cuenta que en esta zona nos encontramos con el volumen que generan las orejas y por lo tanto debemos tenerlo en cuenta a la hora de disponer el cabello. Para ello daremos unos ligeros toques con el peine por encima y por debajo de la oreja para de esta manera evitar crear tensión y que ésta afecte a la línea recta que queremos definir. El corte que realizamos es neto y nos ayudamos del peine para controlar la direccionalidad ligeramente diagonal que estamos creando. ¡Gracias! 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 Seguiremos realizando secciones verticales y transportando el cabello a la primera línea cortada. Todo ello con una elevación horizontal y definiendo mediante corte neto el ángulo de 45º que ya nos da el cabello resultado de haberlo cortado a 0º anteriormente. Es importante que al realizar este proceso tengamos en cuenta no cortar la zona inferior de la sección ya que si lo hacemos interferiremos en la largura de nuestra línea gráfica. Debemos entender que este paso lo realizamos para crear una graduación controlada en esta zona. ¡Gracias! 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 Para realizar el styling en el caso de Alessandra aplicaremos una crema activadora de rizos que sea ligera ya que su cabello es ondulado y fino. Para secarlo y darle forma utilizaremos el secador Estelatos de Babyliss Pro con su difusor que crea una suave y cálida brisa que nos ayuda a imitar el secado natural del cabello. Por último repasaremos los contornos y realizaremos la personalización final del corte. En mi caso he utilizado la navaja para definir contornos y la tijera de filo convexo para quitar peso de la zona superior. ¡Gracias! Espero que te haya gustado este tutorial ahora vamos a hacer un repaso de los puntos más importantes. Fíjate que he empezado realizando unas particiones muy sencillas. Realmente si el corte no lo requiere no lo hagas más complicado de lo que es. La sencillez siempre es el mejor camino. El occipital lo he trabajado mediante una elevación a 90 grados y cuidado porque aquí mucha gente piensa que es una elevación a 45 grados pero siempre hay que fijarse en el plano sobre el que estamos trabajando. La cabeza es nuestro plano. Si quieres aprender más sobre la elevación te dejo aquí este vídeo donde vas a poder aprender más en profundidad sobre este concepto. En la zona del parietal he seguido la referencia que me ha dejado el corte que he hecho en el occipital y lo he cortado mediante secciones diagonales anteriores al mismo tiempo que he elevado el cabello a 45 grados y lo he transportado a la sección anterior. Con esto conseguimos un peso controlado con una ligera graduación. En este caso además fíjate que estoy trabajando a punta de tijera porque no quiero conseguir un resultado demasiado duro. Los temporales los he elevado a 0 grados mediante secciones diagonales ligeramente anteriores y he cortado con un corte neto. Esta combinación me ayuda por un lado a crear una línea gráfica bien definida y por otro al realizar secciones ligeramente diagonales me resulta más sencillo darle la inclinación que deseo a esta línea. En este caso más corta en la zona más próxima a la nuca y más larga en la zona más próxima a la cara. Para terminar la base del corte he elevado esas mismas secciones de forma horizontal mediante secciones verticales y he repasado la graduación que ha quedado como resultado del corte gráfico que hemos realizado anteriormente. La idea con esto es eliminar muy ligeramente algo de peso pero seguir manteniendo esa línea gráfica. Una vez ya terminado la base del corte lo he secado con el secador estelato y el difusor de Babyliss Pro muy suavemente para intentar imitar un secado natural. Con el cabello seco he podido apreciar el resultado y la forma y ahora sí he terminado el corte texturizándolo como se merece. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado déjame un buen like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con quien tú quieras. Además si te gustan los cortes pop asegúrate de ver este vídeo de corte pop asimétrico que te dejo por aquí. ¡Chao!